Inocente y sencilla, ocupa sin lugar, importante en mi vida, yo necesito amar. Tú me amas sin medida, ¿qué quiero de la vida? Si mi vida eres tú, yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño, con toda tu inocencia, con todo tu planto. Y yo estoy en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retorio de tu primer amor. Así te quiero yo, hoy como siempre, lo supe desde ayer, que tú serías mi presente. Así te quiero yo, hoy de tanto quererte, me da miedo perderte, grita en mi corazón. Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño, con toda tu inocencia, con todo tu encanto. Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retorio de tu primer amor. Así te quiero yo, hoy como siempre, lo supe desde ayer, que tú serías mi presente. Así te quiero yo, hoy de tanto quererte, me da miedo perderte, grita en mi corazón.